Música Música Ayúdame y te habrá, ayúdame Voy a soñar Música 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 Pero a tu lado Música Ya no percibo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos te he cantado al son de acordes no inventados Música Ayúdame y te habrá, ayúdame Me lo he soñado En otra vida Otro mundo Música Pero a tu lado Música Ayúdame y te habrá ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Y te habrá ayudado